Esta va a ser una explosión masiva que va hasta el mundo A ver, ya, hay que empezar a grabar A ver, a ver, cuídame la cámara Tú no vas a echar la menta, eh Que me echen la menta Toma Aquí está mami Es que tía, vas... Aquí, 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 por tu vas a flotar Te echas tres Te echas tres Te Te Una coca Venga, venga Hay que abrirlo No 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 la cámara